Mi nombre es Harold Huidobro y soy CTO y co-funder de Andino Art. Actualmente, no necesariamente solo para nuestro emprendimiento, la tecnología se ha vuelto algo no solamente muy útil para difundirla, sino algo que ya se encuentra en la vida diaria de todas las personas. La mayoría de personas puede utilizar un smartphone, tiene acceso a internet, un celular, laptop, de esto. Y para llegar a ellos es mucho más fácil hacerlo a través de estas herramientas que ellos ya poseen. Me gusta definirme como un programador nato. Y amo la programación, amo la tecnología. Y como yo pienso, cualquier programador va a pensar en crear su propia tecnología desde cero, poder hacerlo todo como tú quieras. Pero en un emprendimiento tienes que pensar que también tienes que mostrar resultados y avanzar para poder alcanzar objetivos. Por lo que de acá a cierto tiempo estamos viendo, vamos a cambiar la tecnología con la que utilizamos nuestro e-commerce. Pero por ahora hemos utilizado un CMS, que es una herramienta para acelerar mucho el proceso de la creación de la página y de la funcionalidad que tiene, con tal de poder probar que nuestro modelo de negocio sea correcto y sí funcione. Porque que des muchas horas de tiempo para desarrollarlo, algo que luego te des cuenta que no es aceptado como tú creías, tendrías que volver a empezar de cero o ver desde otra perspectiva. Así que la mejor manera es buscar herramientas que ya existen, utilizarlas, probarlas y cuando estés seguro de que sí va a funcionar o que sí tiene impacto positivo tu idea, entonces ahí ya puedes ver la mejor manera o tecnología que puedes aplicar para tu solución. ¡Gracias!